¡No! De domingo al ataque y te enterás Que tu chica ya no está Que te nota y te prendí con tu chabón A vos te agarro el bajón Será cuestión de sentimientos Dale no volverla a ver Será cuestión de sentimientos otra vez No quieres volverla a ver No te creas el futuro ya llegó No podés decir que no Ya no piensas que el sueño se prolongó Sabes que se terminó Será cuestión de sentimientos Dale no volverla a ver Será cuestión de sentimientos otra vez No quieres volverla a ver ¡La la 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 la!